Atención pueblo salondeño, la compañía Kairos Récord presenta a creyente.7, discípulo de Ablés, maestría Dizzy y yo Alexor con la canción Sala Onda. Ey, aquí donde nos ven, con el estilo al cien, si, aunque algunos no creen, mira mi color y mi flow que yo vengo de Sala Onda. Mano arriba, ey, que yo vengo de Sala Onda, mano arriba, ey, que yo vengo de Sala Onda, mano arriba, ey, que yo vengo de Sala Onda. Mira mi color y mi flow que yo vengo de S-A-L-A-H-O-N-D-A, este pueblo no se rinde, mucho menos se deja. Desde el parque nos vamos pa' la playa y pasamos por donde mi tía Conchita pa' llevar otalla. Ah, como en los tiempos de paseo, bailando currulao en la global en los recreos. Si, atuneao pa' los paseo y nos vamos por el puente de la tienda de liceo. Sala Onda, tierra de gente querida, muy trabajadora, luchadora y bendecida. Saludos para el dandy, el hijo de Nemeso y a todos mis amigos, compañeros de colegio. Sala Ondita, hoja blanca, chorrera, llanaje, la tola, satinga, mosquera, donde el tapau de pescao nunca falla. Tu manqueño y sala ondeño, vaya donde vaya. Es un pueblo del pacífico postrado junto al mar, su nombre es Sala Onda, de gente humilde y ideal. De comida estamos bien porque Dios nos ha dado, en el monte está el arroz, en el mar está el pescado. Tiene al frente una montaña de paisaje natural, bella y hermosa playa como puente cascajal. Lo más importante de nuestra región, es el amor de su gente, por lograr la educación, maestría. Disípulo de Bles, creyente punto siete, yo Alessor que lo que, hicimos esta canción, de corazón. Y quien te produce, Casey la voz, de Dios. Sala Onda, mano arriba hey, que yo vengo de Sala Onda. Mano arriba hey, que yo vengo de Sala Onda. Mano arriba hey, que yo vengo de Sala Onda. Mira mi color y mi flow, que yo vengo de Sala Onda. Tierra de pescadores y cantores, la gente camina al ritmo de los tambores. Francisco Pizarro es una tierra sin igual, el cariño de su gente es algo sobrenatural. A son de marimba, cunumo y maraca, se forma el arrullo con mi tía Martina y Huanca. Lo que vende Doña Nui es una berraquera, si pruebas un pan de coco se te quita la loquera. Doña Pría con su tortilla y su talla bien sabrosa, hace calor a Beneluna gaseosa. Cuando sube la marea se baña por el canal, es una tierra muy hermosa, pacífico, litoral. El que llega se amaña, pregúntala a Marquito, vendiendo sus collares, silbando despacito. En el parque por las noches se siente la alegría, es una tierra bendecida por la gracia del Mesías. Orgulloso de mi pueblo, sus playas encantadoras, Sala Onda yo te quiero, saludo pa' mi gente pescadora. Horacio te recordamos, siempre estás en nuestra mente, Sala Onda para Cristo, en nuestras oraciones te llevamos presente. Damos tiro al blanco y no somos racistas, nos conocen por el saoco, encima de la pista. Nuestra temperatura es como rugido de leones, Juan recoja a los muchachos que pa' celebrar hay razones. Caso en el maraqueo, los timbales de este pueblo y nadie se quede en casa porque nos amanecemos. Que a Martina recoja todos los merecumbe, a Polito, mi tía Rogelia y Función Cultura 3. Mira flores, el barrio ese que me vio crecer, donde salimos a bañear cada vez que la puja sube. Donde ir a chiquitear es una cultura, de día o de noche lo hacemos es una locura. Mar inmenso, paseos a cascajal, este tema a nivel cultura se volverá viral. Donde los niños aprenden a bañar a temprana edad, donde hay un paisaje que sobrepasa lo natural. Donde beber agua de los ríos aquí es normal, donde el encocado de cangrejo tiene un sabor sin igual. Saludo a los que elaboran la concha y a los madederos, y a los que carburean para llevar una presa a su pueblo. Esta es la tierra donde te levanta el sol, soy salahondeño y soy orgulloso de donde soy. Soy evangélico, impartiendo el mensaje a la nación, y que cada joven pueda tomar de este galardón. Mira flores, la playita, San Andrés, Nuevo Unión, brisas del mar, Satinga, cementerio, la playa. Ey, aquí donde nos ven, con el estilo al cien, sí, aunque algunos no creen. Mira mi color y mi flow que yo vengo de esa. La onda, mano arriba, ey, que yo vengo de esa. La onda, mano arriba, ey, que yo vengo de esa. La onda, mano arriba, ey, que yo vengo de esa. La onda, mira mi color y mi flow que yo vengo de. Esta canción es dedicada A esa tierra que nos vio crecer Francisco Pizarro, Salahonda Gracias a ti Y a tus principios y valores Hoy en día somos lo que somos Te llevamos en el corazón Salahonda Daye Kairos Que hicimos la voz de Big Maker Dímelo Daye Granja Fernando Ulloa Les Que rima sea la onda A la cera del municipio Francisco Fernando Darío Aqui estamos Por favor ¡Suscríbete al canal!